¿Es el día domingo o no? ¿600? Insistió en hacer valer su tarjeta nacional estudiantil, pero no hubo caso. Es lo ocurrido con un joven sordo-mudo estudiante de arquitectura de la Universidad Católica del Norte, quien quiso utilizar su pase estudiantil, sin embargo, se encontró con la negativa del conductor de una micro de la línea 108 del Transantofagasta. El hecho fue grabado por el estudiante, quien en reiteradas ocasiones intentó pagar su pasaje de 200 pesos, ante la negativa del conductor quien le insistió en que debía cancelar 600 pesos, pues se trataba de un día de fin de semana. La situación escaló, pues la madre del estudiante se dirigió hasta la garita de la línea 108 con el objetivo de hablar con el conductor e interponer así un reclamo por lo sucedido. En el lugar, la mujer sostuvo una discusión con el chofer, quien insistió en que las y los estudiantes no pueden utilizar la TNE los fines de semana y feriados. Sin embargo, lo anterior fue refutado por la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Romina Vera, quien aclaró que la Tarjeta Nacional Estudiantil tiene validez las 24 horas del día, los 365 días del año, contemplando desde ya los meses de verano. Hemos recibido la denuncia que circula en redes sociales en la cual un conductor de la línea 108 no había dado validez a la utilización de un pase escolar de un alumno de la Universidad Católica del Norte. En este sentido, tengo que señalar que el Decreto 20 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establece en su artículo 4 y 6 que la TNE se puede utilizar de lunes a domingo, 24 horas al día, incluidos los meses de enero y febrero. En este sentido, la Ceremi de Transportes indicó que se mantienen realizando fiscalizaciones y que desde septiembre a la fecha se han registrado 21 denuncias relacionadas al uso de la TNE. Nosotros estamos a través del Programa Nacional de Fiscalización e incrementando la fiscalización en esta materia hasta la fecha. Los buses urbanos hemos realizado más de 1.700 fiscalizaciones, cursando más de 370 infracciones. Además, a través de nuestro portal www.transportescucha.cl hemos recibido desde septiembre a la fecha 21 denuncias por el uso o la no validación de la TNE en los buses o reclamos vinculados a esta materia. Así es que insistimos y hacemos un llamado a la ciudadanía a hacer sus denuncias a través del canal oficial porque esto permite iniciar procesos administrativos que eventualmente pueden significar para las líneas sanciones, lo cual además puede afectar su ranking de cumplimiento. La autoridad indicó que ante estas situaciones es importante que se puedan registrar las denuncias correspondientes en la Ceremía de Transportes y Telecomunicaciones, recalcando así que la TNE puede ser utilizada todos los días del año. Gracias por ver el video.